Ya estamos aquí, en esta cita que tú sabes tenemos para resolver todas tus dudas, tus preguntas, todo aquello que de repente puede hacer que un encuentro placentero y bueno, lleno de todas estas cosas que a todos nos encantan, esta intimidad, esta pasión, esta sanción en el cuerpo, es tan gana de que todo se siente que es maravilloso y feliz, de repente puede estar lleno de conflictos, miedos, temores, ansiedad y una serie de ideas que de alguna manera no necesariamente son ciertas, para eso Sexo con Roberta es tu cita, tu espacio para todas las preguntas que nos quieras enviar, tenemos un correo, recuérdalo bien, pregunta arroba robertamedina.com, también te esperamos en Facebook a través de facebook.com diagonal sex.roberta y en YouTube, por favor, déjanos tus comentarios y tus preguntas, nuestro canal de youtube.com diagonal robertamedina, ahí están todos estos programas esperando para ti y bueno, el día de hoy dándonos cuenta que la verdad es que a veces un solo segmento para responder las preguntas no son suficientes, estos minutos, casi 15 minutos para responder preguntas, la verdad es que la mayoría de las veces se nos quedan cortas, por eso dedicamos el programa del día de hoy para responder dudas, preguntas, a veces nos mandan, bueno, toda la historia de lo que ha sucedido y en otros momentos no los hemos podido leer al aire, para eso el programa de hoy estará dedicado a atender todas estas preguntas que tenemos pendientes, la realidad es que nos faltan muchísimas, pero seguimos recibiendo tus preguntas a través de nuestro correo, pregunta arroba robertamedina.com y bueno, para asegurarnos, para hacer de esto el mejor esfuerzo para que tú puedas tener las respuestas a tu pregunta y que de alguna manera también aquí en Sexo con Roberta tenemos la mejor intención de darte el remedio y el trapito, ya lo decían las abuelitas, así más o menos iba el dicho, pues bueno, esa es la intención de nosotros, entonces para eso hemos invitado de nueva cuenta a quien siempre es un placer compartir aquí en Sexo con Roberta al doctor Jesús Madrigal, quien ya ha estado con nosotros y que bueno, ahora estará ayudándonos con toda esta parte de lo médico, porque por supuesto que no podemos negar que nuestro cuerpo también enferma, hoy contestaremos todas sus preguntas. Jesús, muchas gracias por estar acá de nuevo, cuenta con nosotros. Roberta, buenas noches, un placer de nuevo compartir contigo este espacio y sobre todo con las personas que nos estén mirando en este momento y ante todo, que esperamos después de los consejos que reciban en este programa, pues los apliquen de inmediato. Exacto, y sabes que la verdad, es cierto lo que tú dices, no es muy padre darnos cuenta que hay personas que nos ven porque nos mandan sus preguntas y para nosotros es importante atenderlas, algunas les decía yo que son un poquito largas y por eso en otros momentos no las hemos podido leer, pero hoy tenemos todo este programa para contestar preguntas, claro que también viene nuestra sección que tanto les gusta, pero antes atendamos algunas de esas preguntas. La primera dice así, es un chavo y él nos dice, tengo ya casi seis meses que no hago el amor con mi pareja. Bueno, es que ella me lastimó en muchos puntos de la sexualidad, me decía cada que peleábamos que pues ni que lo tuvieras tan bueno, ¿no? Esas palabras me lastimaban y pasaban muchas cosas. La engañé para comprobar y me encantó hacerlo con una chica y más chica que yo. Claro, ella casada de edad de 21 años, yo tengo 34 años, tengo dos meses que ya no estoy con esa chica y estoy únicamente con mi pareja y me duele cuando ella me pide que lo hagamos y yo la verdad no siento y no tengo ni erección, pero en cambio veo a mi vecina y con el hecho de verla sí tengo erección. Bueno, Jesús, tú como hombre, ¿qué le dirías a este chavo que nos consulta de 34 años, seis meses sin tener relaciones sexuales con su esposa? La parte más lamentable es esto que se generó en ellos como pareja y que ella empezó a agredirlo seguramente por otras cuestiones de índole diversa a lo sexual, precisamente tratando de lastimar, bueno, además uno de los pilares de los hombres, ¿no? Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, el pilar sexual y el pilar económico sobre el cual construimos nuestra masculinidad. Eso dio pie a que él, bueno, en primera sí le afectó, evidentemente. La mayoría de los hombres son sensibles, son vulnerables a los cuestionamientos sexuales, que la tienes chiquita, que no sabes usarla, que no me haces llegar al orgasmo o no me satisfaces, cosas por el estilo, ¿no? Y, bueno, lo que ahí pasa, una situación muy, mucho, muy interesante, que tal vez tú no la vas a poder ampliar mejor. Resulta que hay ocasiones, sucede, no es tan frecuente, pero sí a algunos hombres, que el bloqueo emocional para con una persona en particular, les produce falta de erección. Por el contrario, cuando existe ese vínculo erótico con otra persona, sí existe, sin ninguna dificultad, la erección. Y esto vale la pena puntualizarlo porque, otra vez, como la parte sexual es tan importante para los hombres, cuando llegan a sufrir un evento en el cual, por primera vez, queriendo tener una relación sexual con una mujer, no tuvieron erección, pues sienten que se les cayó el mundo. Y no, esto es algo que perfectamente puede suceder en algún momento. Y ahí de lo que nos está hablando, pues es justamente de esto, ¿no? Lamentablemente, lo que veo es a futuro, esa relación no va a tener, no va a tener, para mí, no va a tener éxito, va a llegar el momento en el que, evidentemente, si hoy por hoy es únicamente una atracción erótica con una mujer que además tiene compromiso, luego va a llegar otra mujer que le va a interesar. Y la parte sexual creo que es fundamental en una relación de pareja estable o permanente, de largo plazo, como le queramos llamar. Y creo que algo que es muy importante es, sí, efectivamente, darnos cuenta cómo es que la relación se empieza a deteriorar en este sentido con tu pareja y que de alguna manera no lograron hacer lo necesario para que se pudiera aclarar estos malentendidos y esta forma de estarse lastimando. Obvio, es tu momento de estar ahora como saldando las cuentas pendientes y lo haces también a través de la sexualidad. Y en ese sentido es importante darte cuenta, bueno, no, no tienes ningún problema de erección, al menos por lo que tú dices, porque, bueno, la vecina la verdad es que se te antoja, ¿no? Y la otra chica también. Entonces, muy posiblemente lo que tengan es problemas de pareja. Y en ese sentido lo que siempre será conveniente es acérquense con un terapeuta de parejas, idealmente con un terapeuta sexual, para que de alguna manera pueda ayudarles a ya sea encontrar el punto de coincidencia donde puedan volverse a reencontrar y reconstruir este erotismo, que estando tan presente el dolor y el haberse lastimado tanto, pues obvio que aplasta el erotismo y eso pues no se antoja, ¿no? Entonces, en la manera en la que vayan siendo capaces de resolver estos problemas, el erotismo volverá a salir a flote. Y si no, darse cuenta y la mejor forma de terminar una relación de pareja es justo como esta se inició, en amor. Y entonces, en amor decidir separarse y darse la oportunidad de reconstruir su vida. Porque, bueno, la verdad es que 34 años y estar más de seis meses en este predicamento de no tener relaciones y de cómo lo toma ella y todo, bueno, o sea, seamos realistas que en algún momento más vale atender lo que está siendo pendiente y dar la oportunidad a que otras cosas sucedan en tu vida. Entonces, más que una cuestión de índole sexual, hasta ahorita te puedo decir que es evidente que hay una cuestión de relación de pareja que en la medida en la que se den la oportunidad de resolverlo, seguramente el erotismo, bueno, se resolverá por sí mismo. Alguien nos pregunta, es una mujer, y nos pregunta cuál es el aseo requerido, entre comillas, después de tener relaciones sexuales. ¿Qué dicen los médicos? El aseo requerido es el habitual. O sea, no hay que hacer más allá que lo que sería, en este caso, por ejemplo, un regaderazo y es todo. No se remite a más nada que esto. Y bueno, es importante también que tú sepas lo siguiente, si tú así lo decides, puedes ir a hacer un regaderazo y tener todo este proceso. Se recomienda que una buena cosa es que vayan al baño después de tener relaciones sexuales como un mecanismo de solamente limpieza, con eso sería suficiente. Y otra cosa que tienes que tener claro es que, bueno, el semen de alguna manera no va a hacer que te enfermes de nada. Puede estar ahí. Y la realidad es que, de todas maneras, está solo que más adentro, también se te queda más de 72 horas. Entonces, no hay ninguna contraindicación de que esté ahí, a excepción de que haya piel sensible, o sea, que tu piel se lastime al contacto de esta o de cualquier otra sustancia, porque lo más seguro es que si el semen le quema, también le queme alguna otra sustancia, o que haya algún proceso de infección en él, como micosis o algo así, ¿no? Si no sucede esto, bueno, tú no te preocupes, realmente no tienes que hacer nada. Puedes quedarse perfectamente dormidos y bueno, ya al día siguiente, cuando les toque el baño, pues ya, hasta lo comparten, ¿no? Sí, por supuesto. A eso me refería. Y no se trata de salir inmediatamente después de la relación a hacerse un aseo. Como tú bien lo mencionas, cuando llega a suceder que esto es durante la noche, pues perfectamente hasta el día siguiente. Sin embargo, ahí ya vemos muchos mañaneros, entonces yo a los mañaneros les recomiendo antes y después. Y con esa recomendación nos vamos a una pausa comercial, pero ya volvemos con más Sexo con Roberta. Una pregunta de una mujer. Cuando estamos juntos, mi pareja y yo haciendo el amor, hay caricias, besos, pero cuando hay penetración, luego, luego quiere terminar. No dura mucho. Siempre se quita para no terminar dentro de mí, pero es que siempre es lo mismo. Siempre termina muchísimo antes que yo. Trato de entenderlo y decirle que no te preocupes, pero no sé cuál ser el problema. Sinceramente, ¿cómo podría yo ayudarlo? Creo que, bueno, él tiene... Es una cuestión difícil esto, ¿no? La eyaculación precoz. Porque habría que entender, está siendo un eyaculador precoz para ella, más no sé si es un eyaculador él, si él se siente como eyaculador precoz. Eso es importante. Entonces, lo que mi sugerencia sería en el sentido de que ella hable con él y que le diga que ella quiere que disfruta mucho el tiempo de los besos, de las caricias. No sé si dijo si hay sexo oral o no, pero sería muy recomendable para él que le haga sexo oral. Inclusive, mi recomendación sería hasta que termine ella y que después la penetre. Y eso me parece excelente. Y que, bueno, de alguna manera hay hombres que su momento para eyacular es más corto que para otros. Y aquí, una parte muy interesante es justo lo que decía Jesús, ¿no? La combinación que puedan hacer entre el tiempo de la mujer y el tiempo del hombre, que realmente si implementan este tipo de técnicas como la estimulación antes de... Entonces, el tiempo que el hombre dure para penetrar y eyacular será suficiente. Sin embargo, aquí habría que ver si tú estás dispuesta a todo este tipo de caricias, si realmente las vives, si realmente dan un cierto tiempo de preámbulo suficiente. Y la otra posibilidad es que, bueno, definitivamente él tenga un problema donde no pueda controlar la eyaculación y que en ese sentido la mejor forma de ayudarlo es hablarlo claramente. Más que guardar este resentimiento con el que yo te escucho de... O sea, yo francamente leo esta pregunta y yo percibo como si estuvieras ya cansada y enfadada de esta situación. Y entonces, ese enfado toca que lo converses con él para que no se vaya guardando. A lo mejor él ni siquiera se da cuenta. O sea, él cree que... Él está acostumbrado posiblemente a vivir las relaciones así desde hace mucho tiempo. No se da cuenta, no sabe que te estás cansando, que está guardándose esto como una olla de vapor. Y a lo mejor el día que tú lo hables, bueno, hace algo para tratar de cambiarlo. A lo mejor no lo hace y entonces, bueno, ya se toma otra situación. Definitivamente la respuesta sería a él le toca acudir con un terapeuta sexual. Sería mejor si van en pareja para que puedan complementar los ejercicios. Pero lo que puedo decirte es que esto tiene solución, solo es cuestión de atenderlo. A otra mujer también nos pregunta por qué después de la eyaculación permanece una erección. A ver, Jesús, tú que eres hombre, explícanos por qué a veces no se les baja. Bueno, tiene que ver con que el proceso fisiológico, digamos habitual, es que después de que hay una eyaculación en el hombre, viene un vaciamiento de los cuerpos cavernosos como una cuestión casi refleja. En la mayoría de los casos, no en todos. Luego entonces es una variante que tiene que ver con las diferencias de un hombre para con otro, pero también va muy de la mano con la cuestión de la estimulación que le produce una mujer en particular a un hombre. Y aquí quiero puntualizar algo sumamente importante. Uno de los errores mayores que percibo en las mujeres es el pensar que otra mujer es más atractiva que ella. Cuando no se trata de cuestiones predefinidas, sino son cuestiones individuales. Para un hombre, una mujer puede estar menos agraciada físicamente que otra y sin embargo ésta producirle un mayor nivel de excitación erótica. Y eso puede ser la causa de que siga la erección. Porque este hombre es tal el placer que está sintiendo que lo quiere prolongar. Y puede, porque habrá quien no. Claro, y esa parte me parece muy interesante. Mira, la realidad es que según dicen los estudios, aproximadamente en el 50% de los casos o el 50% de los hombres después de eyacular pierden la erección. Sin embargo, el tiempo que transcurre para que puedan volver a obtener otra erección es realmente muy corto conforme son más jóvenes entre la adolescencia, los 20 años. Este tiempo se va prolongando conforme ellos van creciendo y entonces toma más tiempo que puedan obtener otra erección. En ese sentido es, bueno, si el chavo, nosotros realmente no sabemos cuántos años tengan ustedes, pero es muy posible que sean muy jóvenes. Y entonces lo que pasa es que rápidamente puede reincorporarse y continuar con la actividad. No significa que su eyaculación, pero sobre todo, su orgasmo no haya sido placentero. Solo significa que bueno, goza de tremendamente buena salud, buen estado físico, una condición física muy fuerte y bueno, por supuesto, puede continuar. Y la realidad es que ahí no hay ningún problema a excepción de que tú ya no quieras. Y bueno, un poquito más de estimulación y una muy gran cantidad de disposición seguramente les llevará a más orgasmos compartidos y sobre todo a la capacidad de poder disfrutar de esto que bueno, lamentablemente va a terminar conforme vaya llegando la edad. Otra mujer nos pregunta, solo he tenido orgasmos estimulando el clítoris, pero cuando termino me da un dolor muy fuerte en el vientre. ¿Es normal? Habría que ver fisiológicamente, yo no encuentro ninguna relación salvo que hubiera en su caso alguna infección, sobre todo a nivel de trompas, pero sería muy difícil que únicamente se manifestara esto post-orgasmo. Entonces, ahí yo pensaría que tal vez exista alguna cuestión de índole emocional, que tal vez tú, no sé si tengas algún referente, que haya al... que el orgasmo le haga ligar alguna experiencia pasada que evidentemente fue traumática y que por eso lo esté somatizando de esta manera. Y puede ser esto, puede ser una mala experiencia, un recuerdo de una mala experiencia, pero te voy a comentar lo siguiente, tú dices que tienes un dolor muy fuerte en el vientre, ¿sabes? Conforme va teniendo el proceso de respuesta a tu cuerpo para prepararse para el momento del orgasmo, el útero que regularmente está en esta forma, se endereza un poco, se verticaliza para poder favorecer la entrada del semen y que se dé toda la parte de la fecundación y todo esto. Bueno, este útero, por supuesto que también ha estado estimulado y todo lo de adentro se hincha de sangre, afortunadamente lo que incrementa la sensación. Eso es lo que muy posiblemente tú estés percibiendo, este útero que ha modificado su forma, pero la realidad es que no pasa nada. O sea, sí es importante lo que comenta Jesús, que tú revises que no estés cursando con un proceso de inflamación pélvica que pueda entonces generar que sea una consecuencia de que no haya orgasmo o que haya una constante inflamación. Entonces, a lo mejor sí tienes alguna infección, pero si tu ginecólogo o ginecóloga te dice que todo está bien, bueno, disfrútalo, porque muy posiblemente no sea dolor. Sí se percibe como si fuera un cólico, pero la realidad es que solamente es el resultado del movimiento del útero que da una sensación que las mujeres estamos acostumbradas a que cuando hay algo ahí es un cólico, lo sentimos feo, pero si no es por consecuencia de una inflamación que un ginecólogo te diagnostique, no te preocupes, solamente es tu propio cuerpo en movimiento. Otra pregunta. Mi esposa no es dulce conmigo en la intimidad. ¿Qué puedo hacer? Me desespero mucho. Es muy fría. Ya no sé qué hacer. A ver, Roberta. Y bueno, en ese sentido, la parte importante sería preguntarte si ya se lo dijiste. Creo que, por como tú lo dices, que es muy fría, puede ser poco posible que ya hayas conversado con ella. La realidad es que siempre es importante explicar y decirle a nuestra pareja lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué es fría? ¿Siempre fue así? ¿Hubo algún cambio? Esas son cosas que tú debes de tener en consideración. Si ella no era así y de ahora a un tiempo acá se convirtió, bueno, revisar qué cosas hicieron como pareja. A lo mejor hubo ahí como algún tropiezo, alguna piedrita que no supieron superar bien y que entonces se quedó así la relación. Si siempre ha sido bien, a veces también nos toca entender que las otras personas no saben cómo hacer eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su familia realmente las enseñaron a ser frías. A todas o a ella como mujer. Entonces, bueno, un poco de irle mostrando cómo hacer las cosas, pero siempre haciéndole saber que eso es importante para ti. Seguro que pueda aprender a esta diferencia. Creo que algo importante y que tiene que ver con la comunicación, como bien lo acabas de decir, es el hecho de que también indague respecto a cuáles son las creencias que ella maneja respecto a cuál debe de ser su mejor conducta sexual. Porque también hay mujeres a las cuales les dijeron que si la mujer es muy caliente es puta. Así de sencillito. Y eso es, dentro de nuestra cultura, es una barrera que no hemos podido superar aún. También valdría la pena saber de qué edad estamos hablando. Esto es fundamental también para darnos una idea del contexto sociocultural en el cual creció y qué posibilidades existan de que haya ahí atrás, en esa frialdad, una enseñanza, una mala enseñanza en el sentido de que las mujeres no deben de ser intensas eróticamente. Y algo que también es importante recalcar es, tú claramente dices, me desespero. A lo mejor en esta desesperación lo que haces es presionarla o generar alguna sensación en ella que obviamente más se abstenga de ti y entonces esto genera que tú más la presionas y bueno, hay ahí un círculo que a lo mejor se pueda estar alimentando que no los lleve al crecimiento. Regresamos después de esta pausa comercial con más preguntas que hemos recibido a través de pregunta.arrobertamedina.com Ya volvemos. Ya estamos aquí de regreso con más preguntas. Una mujer nos dice, tuve relaciones un día antes de mi periodo, esto fue hace un mes, ¿puedo quedar embarazada? Bueno, yo me imagino que aquí vamos a asumir que fue sin condón, ¿verdad? Digo. Sí, por supuesto. Lo que llama mucho la atención es la cuestión esta de que dice de una manera muy tajante que fue un día antes de su periodo. Bueno, esto es un día antes de presentar la menstruación. Así es. Sí, pero es su última menstruación atrás. Bueno, hace un mes, pero podría tener un leve retraso, habría que ver también de cuántos días es su mes, digamos, ¿no? Pero si fue un día antes de su periodo, pues no, porque ya menstruó. Eso es lo que estoy entendiendo. Bueno, sabes que la realidad es que esto tendrías que sentarte así puntualmente a sacar calendario y ver, ¿no? Efectivamente, este periodo que tú tuviste o esta menstruación corresponde al periodo anterior. Si tú tuviste relaciones sin protección un día antes de este periodo, idealmente se creería que no, que tus posibilidades de embarazo son muy bajas. Sin embargo, algo que tienes que tener en consideración, ya lo dice Jesús, una es la duración de tu periodo de principio a fin, pero dos, recuerda muy bien que las mujeres somos maravillosas, tenemos dos o varios. Y esto significa que idealmente cada mes funcionaría un mes uno y otro periodo otro y otro periodo otro. Pero de repente se les ocurre ponerse a funcionar, ya sea juntos o a destiempo, y existe la posibilidad de que alguno de ellos estuviera funcionando y, bueno, secretara algún óvulo. Sin embargo, la pregunta aquí es, pareciera que no nos dices específicamente cuántos días de retrasos tienes como para poder ver o investigar algo que nos pueda decir qué tanto está. La realidad es que muy posiblemente tienes que recordar lo siguiente. Una situación de estrés, donde tú crees que estás embarazada, lo que más va a ser así inmediatamente es dañar tu periodo. O sea, no va a aparecer cuando tiene que aparecer, va a irse antes o después. ¿Por qué? Porque recuerda que nosotros, nuestras hormonas funcionan también por nuestro cerebro y todas estas ideas de ansiedad y todo lleva al traste con tu periodo. Entonces, bueno, relájate, tranquila, deja que pase el tiempo necesario, una o dos semanas, hazte tu prueba de orina, si no, ve a la prueba de sangre y entonces vas a tener la mejor respuesta. Pero deja de estarle dando vueltas a esa situación porque la realidad es que ni va a aparecer el periodo ni tampoco la tranquilidad en tu vida. ¿Otra pregunta? Nos preguntan, ¿por qué de unos meses para acá mis senos se han achicado y ya no los siento como antes firmes? Esto me preocupa. ¡Guau! Bueno, y también de qué edad estamos hablando, ¿sí? Y si está ligado o no con maternidad, que haya amamantado. O sea, son algunos aspectos que habría que tener en consideración. Porque, bueno, sabemos que fundamentalmente lo que va a dañar un poco la consistencia, la firmeza de los senos de las mujeres, esa parte del paso del tiempo, de toda lógica, es el proceso de amamantamiento. Y hay mujeres que amamantan por periodos muy prolongados de tiempo. Los hay, bueno, cada vez menos, pero antes los había de tres, cuatro años. Entonces, eso nos faltaría para saber, tener mejor contexto de esto. Pero por ahí seguramente va, ¿no? Y la realidad es que, mira, los pechos en general cambian su tamaño por dos temas, ¿no? Y no soy ginecóloga, pero yo te voy a decir, una tiene que ver con cuestiones hormonales, ya sea el embarazo, la lactancia, empezaste o dejaste las pastillas anticonceptivas y hubo un cambio en tus mamas. Como el caso anterior, de repente andas en alguna situación que empieza a generarte mucho estrés y entonces tus hormonas y tu ciclo, bueno, se va al carajo, ¿no? Esa es una. La otra, pues, aumento y disminución de peso. Si tú perdiste peso, obvio, las mamas, mucha de su parte tiene que ver con grasa. Entonces, si perdiste peso, pues, se te hacen más chiquitas. Y si se te hacen chiquitas, pues, obvio que van a perder firmeza. Entre más grandes y así, este, intensamente llenas estén y en tus mejores periodos hormonales, este, más van a estar turgentes y obviamente bajas de peso y, pues, obviamente, pues, es como, ya no hay tanto que la llenen, ¿no? Entonces, o bajaste de peso o estás teniendo un descontrol hormonal. Monitorea cuánto tiempo tienes con esto y acude de nueva cuenta con un ginecólogo o un endocrinólogo que te diga cómo andan tus hormonas, si ha cambiado tu periodo. Y algo que es importantísimo, ¿no? Si está en un periodo de perimenopausia, a lo mejor ya tienes una edad en la que las hormonas nos empiezan a jugar estos cambios inesperados y a lo mejor eso es lo que está pasando como una posibilidad. Me detectaron molusco contagioso, me dijeron que es tardado que se quite, siento que la pomada que me dieron no funciona mucho, se llama clindamicina. No sé si conozcan algo más efectivo para combatirlo. Bueno, en primer término, el molusco contagioso es un virus, por lo cual la clindamicina, que es un antibiótico que sirve para las bacterias, no va a tener ningún efecto. ¡Ah, qué fuerte! Entonces está mal recetado, o sea, su vida se la podría pasar embarrándose y nada. Así es. Y bueno, el caso del molusco contagioso son, aparecen como una especie de granitos como aperlados y esos evidentemente que la mejor medida terapéutica pues es quitarlos. Muchas de las veces se extraen directamente utilizando alguna pinza o algún bisturí o bien se pueden cauterizar con mucho cuidado para que no quede lesión ahí en el área en el cual aparecieron las lesiones del molusco contagioso. Y fíjate que algo que es muy importante, vuelve a acudir con algún otro médico para que te pueda dar una mejor respuesta. De alguna manera, Jesús ya te está diciendo que el tratamiento no es el más adecuado y entonces ocupas una revaloración de tratamiento. ¡Qué importante que nos has mandado tu pregunta! Y ojo, por favor, en este caso claramente nos dice ella que fue un médico el que lo recetó, pero por supuesto que la responsabilidad de que las cosas mejoren o no, y sobre todo poner atención, es de ustedes. Si nos dan un medicamento y estamos viendo que no nos funciona, pues bueno, qué importante reconocerlo, buscar otras alternativas que nos puedan llevar a una diferencia, pero sobre todo que no te recete a alguien que no te conoce, no te pongas lo que te dijo tu comadre ni lo que te pueda decir algún medio de comunicación que no esté viendo tus granitos. Recuerden, los granitos solo se pueden medicar cuando alguien experto los ve, los toca y los puede diagnosticar. Y hablando de diagnóstico, ¿sí? Perdón, quiero nada más puntualizarle esto por si es que nos está viendo, que espero que sí. Por fortuna el molusco contagioso no es una enfermedad seria, ni mucho menos, no tiene buen aspecto cuando se manifiesta, pero hasta ahí, fuera de eso, no hay mayor razón para inquietarse. Y eso es muy importante, solo es, como su nombre lo dice, contagioso. Entonces, de las precauciones necesarias para con quien o quienes estés, que no se disipe más esta historia. Hablando de diagnóstico, la siguiente pregunta, una mujer nos dice, ¿cómo saber que la persona es portadora del VIH? ¡Ay, qué difícil! Bueno, lo que sucede es que las personas que se han infectado con el VIH pasan por un periodo prolongado en el cual únicamente se les conoce como portadoras, vaya, porque el virus ya está alojado en su organismo, pero no hay ninguna señal, no hay incluso ningún síntoma que haga pensar o suponer que lo pudiera tener. Entonces, pues, para saber si es portadora, pues, es a través de una prueba de laboratorio. Por fortuna, ya existen las pruebas rápidas, que son muy eficientes. Entonces, es relativamente sencillo. Hay varios lugares aquí en la ciudad en los cuales se los pueden hacer, incluso sin costo, ¿no? La Secretaría de Salud, por supuesto, pero también existen algunas asociaciones civiles sin fines de lucro, las cuales lo otorgan de manera gratuita. Y la realidad, yo te puedo decir, la única forma para saber que alguien tenga el virus del VIH, exceptuando los casos ya súper extremos, donde los efectos que ha tenido su cuerpo son tan evidentes que la verdad es que la mayoría ya están a punto de morir. Entonces, bueno, pero en todo el 98% restante de los casos, la única forma de saberlo es a través de un examen de sangre. El virus del VIH no se ve, las personas no presentan cambios, por lo cual es tan importante asegurarse de que la persona con la que estés, sobre todo si están decidiendo tener relaciones sexuales sin condón, hayan pasado por un proceso de revisión de laboratorio a través de sangre, ya sea en el dedo, como le decía, las pruebas rápidas, en la boca. Hay diferentes formas y pruebas, pero la realidad es que nunca vas a poderlo ver porque es un virus. Entonces, si están tomando esta decisión, con toda responsabilidad acudan a servicios gratuitos o de costo que les puedan decir que están libres y no solamente de VIH, sino de sífilis y algunas otras cosas que de repente pueden aparecer y que la verdad no son nada buena compañía. Ya volvemos. Y hablando de la nota curiosa, que la realidad es que es la primera nota que, híjole, bueno, la de la semana anterior cuando te hablé acerca de este chavo que mató a su novia imitando las historias de este libro de las 50 sombras de Grey no me causó gracia. O sea, me inquieto un poco, pero la de hoy realmente me llama al movimiento a que hagamos una reflexión. Y para eso te invito a que visites nuestro canal de YouTube donde hemos dedicado el programa de la semana de Círculo Rosa justo a hablar acerca de este tema, embarazo adolescente. Y esta historia dice así, una niña de 9 años vio a luz a un bebé que pesó 2.7 kilogramos el pasado 27 de enero en el hospital de Soquipán en la ciudad de Guadalajara. Dafne quedó embarazada a los 8 años de edad y aparentemente el padre es un joven de 17 años que no ha sido localizado. La recién nacida tuvo un peso de 2.7 kilos, midió 50 centímetros, madre e hija fueron dadas de alta, pero el hospital indicó que continuarán tratándolas muy de cerca debido a la corta edad de la madre. Híjole, imagínate 9 años y ya un bebé. O sea, ¿qué condición de posibilidad de atender a un bebé? Y bueno, podemos entender por lo poco que se ha sabido de este caso, a pesar de que sucedió en enero, que fue quizá un proceso de seducción de un chavo de 17 años, pero la realidad es que hay mucho que hacer como padres, como familia, como sociedad. Aquí está la invitación. Esto realmente es, no quiero decir dañar, pero sí impactar dos o tres vidas al menos que tendríamos que hacer lo posible por evitarlo. Así es. Creo que ahí tenemos un pendiente a nivel de la cuestión de las escuelas. Si bien es cierto, se debe educar en los hogares, también lo es el hecho de que hemos estado muy cerrados tradicionalmente en nuestra cultura a todos los temas sexuales. Luego entonces se requiere que a nivel escolar, desde el, bueno, hay quinto y sexto grado de primaria, ya se deben de empezar a tocar todo ese tipo de temas, no únicamente hablando de la cuestión reproductiva, sino también la erótico-afectiva, porque realmente es la única forma en la cual vamos a poder avanzar. Y sí, es lamentable porque es una niña que súbitamente tiene que asumir la función de madre. Y que la realidad es que lo más probable es que ni siquiera todavía deje de ser una niña. Y bueno, esa es la noticia de la semana. Vuelvo a decirte, te invito a ver el programa que hemos dedicado acerca de embarazo en la adolescencia. Posiblemente después lo retomemos aquí en Sexo con Roberta. Por lo pronto, acude a nuestro canal de YouTube, youtube.com, diagonal, Roberta Medina, donde puedes reproducirlo. También queremos que reproduzcas lo siguiente, que es la posición de la semana. Esta posición se llama el candelabro. Y las instrucciones son las siguientes. La mujer está tumbada sobre la espalda con una almohada bajo la cabeza y la pelvis elevada, pero muy elevada. El hombre se encuentra arrodillado en la cama. Ella eleva sus nalgas, ofreciéndose así al hombre que la penetra, acariciándole las nalgas y la zona interna del muslo, una zona que, por supuesto, tenemos que tener presente, que es muy erógena. Como puedes ver, claro que también alcanzas a acceder al clítoris, donde ricamente puedes estimular. La penetración es profunda y se puede estimular el punto G por el ángulo que alcanza el pene dentro de la vagina. Las manos quedan libres para una estimulación también del clítoris. Y la desventaja es que esto ocupa flexibilidad y resistencia. Hay poca movilidad. La mujer está limitada y, bueno, hay que tener cuidado porque también, digo, tenemos que tener claro que conforme va pasando la vida, el cuerpo tiene ciertos requerimientos y esto no está como para hacer malabares para toda edad. Pero claro que teniendo las precauciones necesarias puede ser interesante porque imagina cómo será de profunda esta penetración que se pueda llegar a lograr. Este es el candelabro. Excelente posición, definitivamente, para aprovechar el momento del día y tampoco limitarnos al momento, sino hacerlo bien sea de noche, de madrugada a mediodía, en donde sea posible y con quien sea igualmente realizable. Bueno, eso no lo escucharon en Sexo con Roberta. Eso lo dijo Jesús Madrigal, nuestro médico que forma parte del equipo de Sexo con Roberta. Eso lo dijo él. Claro. Pero yo lo que les voy a decir es que se me ocurre ahorita que esta posición, una parte también interesante es que ocupa menos espacio, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, obviamente no ocupas estar los dos acostados, sino es compacto. Entonces, ya sabes, si de repente estás en un lugar que no hay... Si estás en un lugar donde no hay mucho espacio. Sí, sí, donde no hay mucho espacio. Es como con que él esté hincado y tú trepas a la mujer para arriba, órale, ¿no? Venga, y aparte si le inviertes, pues bueno, entonces ocupaste tú el espacio vertical. Si no tienes mucho para dónde hacerte horizontal, tú aplícala del candelabro y no te quedes con las ganas. Tampoco te quedes con las ganas de probar nuestro juguete de la semana. Y este juguete, la verdad a mí me encanta. Digo, no soy fan de Alicia en el País de las Maravillas. Conozco muchísimas personas que lo son. Pero este gato, que toda la vida tenía una sonrisa así, literalmente de oreja a oreja, durante el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ahora es un vibrador. Así es. Es un juguete inspirado en esta literatura. Este vibrador ofrece una estimulación intensa. Es muy suave. Mira, por acá puedes verle la cara. Es mucho, muy suave. Y de alguna manera tiene 10 velocidades. Que como tú puedes ver, está el foco. Que te va indicando todas las diferentes velocidades que tiene. Y tiene una vibración en el eje que de alguna manera permite la sensación, tanto en las orejas como en la cabeza. Esta textura que permite una sensación diferente al momento de la penetración. Las orejas que, bueno, te da la facilidad de poder estar estimulando el área del clítoris, el área de los pezones, 10 modelos diferentes de vibración resiste al agua. Se ve por aquí la carita, resiste al agua. Es un tacto muy, muy padre. Mira, me encanta porque la forma en la que viene hecho es así como en un librito. También sirve de estuche. Aquí lo puedes guardar, para acá. Lo puedes guardar directamente. Tiene su cubierta. Y, bueno, la verdad es que está súper mono. Esto, aparte en concepto, muy padre. La textura, el color es ligero, es muy práctico, 10 vibraciones diferentes. Y, bueno, puede servir por fuera para estimular, para penetrar. Y es un juguete que no solamente puede darte sensaciones, sino tiene todo un concepto y un cuento detrás. Si te gusta Alicia en el País de las Maravillas, si te divertía ese gato, imagínate sentir a ese gato. ¿Sabes bien? Que si lo buscas en Love Boutique, pero sobre todo si dices que lo viste en Sexo con Roberta, vas a obtener un descuento. Ve a Love Boutique en cualquiera de sus tres ubicaciones, La Vía Rápida, Otay o Rosarito, pero sobre todo no olvides decir que lo viste en Sexo con Roberta, porque para este juguete o para cualquier cosa que haya en la tienda que tú quieras comprar, obtendrás el 15% de descuento. Di que lo viste en Sexo con Roberta. ¿Te gusta nuestro gato? Me parece que es un muy buen regalo, sin duda alguna. Y está lindo. O sea, la verdad, me encanta, me encanta, me encanta, porque tiene todo este concepto, la caja. O sea, tiene muchos detalles. Y, bueno, aparte de que es mi color favorito, la textura del silicón es maravillosa y es todo un concepto, todo un cuento que puedes crear de sensaciones. Recuerda, di que lo viste en Sexo con Roberta, no pierdas la oportunidad de tu súper descuento. Ve a la tienda y también ve por lápiz y papel. O, bueno, más bien, saca tu smartphone a estas alturas, ¿verdad? ¿Quién trae lápiz y papel? Porque necesitas anotar la tarea de la semana. Y, bueno, qué bueno que fuiste por tu smartphone para que pudieras anotar la tarea de la semana, pero fíjate que resulta que la tarea de la semana sí ocupa de papel y de pluma o de lápiz. Y esto es por lo siguiente. Lo que vas a hacer es dejar por toda la casa estos post-it, estas hojas con tape, con adhesivo, más bien ya traen adhesivo, y entonces vas a dejarlo por la casa, dejando pistas que lleven a otro lugar de la casa. Ahí en ese otro lugar estará una nueva donde aparte en cada una de estas, aparte de dejar la pista hacia dónde tiene que ir, también vas pidiéndole a tu pareja que se vaya quitando una prenda. En el último post-it, dejas una caja con ropa interior sexy y qué le dices que la esperas en tal lugar para que te haga ufff. Y ahí es importante que le describas todo lo que se te antoja. En cada uno de estos post-it puedes ir dejando con algunos detallitos, ya sabes, ricos, ¿no? O sea, como algún chocolate, algún bombón, alguna fruta, algún lubricante. Todo esto puede formar parte de toda esta caja de herramientas que cuando te encuentre, ufff, puedan utilizar. Entonces, irle contando este cuento poco a poco, irle invitando, ir jugando a Hansel y Gretel con estas pistas deliciosas que podrás ir plantando. Y, por supuesto, el cuento mejor lo van a escribir cuando ya se encuentren. Por supuesto. Y creo que es lo que el tipo de actividades que nos hacen falta en las parejas, porque revitalizan los encuentros. Les dan otro sentido, les dan un toque especial. Entonces, no dejen de llevar a cabo la tarea de la semana. Y por toda la semana. Claro. Y es divertido. Y esa parte del detalle, de estarlo construyendo, por supuesto que la calentura y la cachondez empieza desde muchísimo antes. Muchas gracias por habernos acompañado, Jesús, en este programa. Espero que no sea la última. Claro que no. Vamos a estar en algún otro momento también dando atención a todas sus preguntas. Esperamos a través de Facebook, facebook.com, diagonalsex.roberta. Y también esperamos que acudas a Enrique's Hair Estudio Salón. Ellos se encuentran ubicados en frente del hipódromo. Y, bueno, ellos son quien semana a semana patrocinan y me acompañan en este proceso y me chiquean desde muy temprano maquillaje peinado ahí en Enrique's Hair Estudio. Un cambio de imagen, ahí es el lugar donde debes ir. 608-4251 es el teléfono a marcar. Y buscarnos en youtube.com, diagonal, Roberta Medina. Es tu tarea para que veas todos nuestros programas, para que, por favor, nos dejes tus comentarios en YouTube. Queremos saber qué te parece nuestro programa a través de Facebook, seguirte escuchando. Pero lo sabes bien, cada fin de semana a las 11 de la noche, esta cita tienes que atender. Sexo con Roberta. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, se despide de ti agradeciendo que hayas estado aquí cada noche para tener Sexo con Roberta. Hasta pronto. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Sabián, psicóloga y terapeuta sexual, o búscanos en Facebook como Од様.